¡Saludos para todos amigos! Bienvenidos a La Huella Guitar. Cuando uno piensa en las canciones instrumentales más famosas del metal, le vienen a la cabeza nombres como los de Orión, Transilvania, de Helion o muchas otras tocadas por nuestros guitarristas más virtuosos. En el vídeo de hoy vamos a aprender a tocar en guitarra una de las instrumentales más bonitas que un servidor haya jamás escuchado. Me refiero a Crystal Land de Annihilator. Está llena de melodías a dos guitarras, de arpegios de lo más envolvente y, por supuesto, de gran técnica a cargo de ese gran guitarrista que es el señor Jeff Waters. Vamos a aprender a tocar cada nota de este tema y nada, vamos a por ello, no hay tiempo que perder. Bien, aunque la canción está tocada con la afinación bajada a medio tono, ya la voy a tocar en afinación estándar para seguir mejor las explicaciones. Vamos a empezar en el tono de Re y vamos a hacer este arpegio en donde en realidad escribimos ese acorde de Re menor abierto. Vamos a empezar con la primera cuerda al aire. Es decir, este es uno de los tres arpegios distintos que tiene la canción. Vamos a ver este primero y en el que entramos en esa cuarta cuerda, hasta abajo. Tercera, segunda, primera con la cuerda al aire, lo que sería un Re sur 2. Para seguir después con la nota Fa en el uno de primera cuerda. Un ligado. Vamos a hacer ligado ahí a la cuerda al aire, desde el uno. Para volver con segunda y tercera cuerda. Es decir, cuarta, tercera, segunda, primera, ligado en el uno, tiramos, segunda, tercera. El siguiente acorde que no lo vamos a encontrar, en realidad lo que vamos a hacer va a ser aumentar la quinta de ese acorde de Re. Es decir, pasar de esa nota a la nota Si bemol, ese sonido. Y vamos a hacer el mismo arpegio. Es decir, cuarta, tercera, segunda, primera, ligado, segunda, tercera. Es decir, lo único que va a cambiar va a ser... Esa nota. Es decir, el tema está tocado a gran velocidad, tanto los arpegios como luego las melodías son los que veremos luego. Es decir, el tema está tocado a gran velocidad, tanto los arpegios como luego las melodías son los que veremos luego. Vamos a ver esta melodía tocada a dos guitarras y con otro arpegio por detrás que luego veremos. Vamos a empezar con la guitarra que más se escucha. Vamos a considerar la guitarra primera. En donde escuchamos esta melodía vamos a estar tocando en el tono de Re menor, la escala de Re menor. Y empezamos en la nota Do, haciendo... Tocamos esa primera nota para hacer ahora con la técnica de ligados, de legato, esta línea de cuatro notas donde tocamos las notas Si bemol, Do, Si bemol y La. Es decir, 6, 8, Si, 5 con un solo golpe de púa. Empezamos, vamos a tener un silencio de corchea para empezar y después empezamos con esa nota Do para después seguir con esas cuatro notas ligadas. Lo que nos va a llevar después a la segunda cuerda, tras T8, la nota Sol y las notas La, Si bemol y Do que ya hemos tocado antes también. Esa línea la va a repetir por tres veces, hay que hacer bien esos ligados para que se entiendan todas las notas. Y la tercera vez vamos a hacer... Después de tocar esa línea, nos vamos a bajar a la nota Re en 10. Vamos a hacer una línea ahora descendente en la primera cuerda, 10, 8, 6, 5. Una especie de secuencia donde hacemos ahora, repetimos 8, 6, 5. Y nos va a llevar a esa nota Fa en el 6 de segunda cuerda para acabar. Luego despacito. La segunda melodía de la guitarra va a ir tocando una tercera por debajo de lo que hemos tocado en la primera. Es decir, en vez de partir de esa nota Do, vamos a partir de una nota La. Es decir, una tercera va a tocar toda una tercera por debajo de esa melodía. Así que el resultado sería este. Al tener que hacerse el ligado otra vez amplio de cuatro notas, tenemos que tocar esas cuatro notas en la misma cuerda. Así que vamos a tocar, por ejemplo, en segunda cuerda, 10, 8, 10, 8, 6. En segunda cuerda. Para seguir con las notas Mi, Fa y Sol, 5, 6, 8. Y, por ejemplo, llevarnos a un La en primera o en segunda cuerda donde queráis, ¿no? Ahora, por supuesto, esta línea se escucha un poco menos en la mezcla, así que nos puede sonar un poco extraña, pero junto con la primera, pues suena como habéis visto, ¿no? Después de hacer esas tres líneas otra vez, nos vamos a ir a hacer esta secuencia, que por supuesto sigue armonizando a terceras por debajo la línea anterior. Acabando hay una nota Do que armonizaría con ese Fa con el que acabábamos antes. Ahora, la sensación que parece que esas melodías son mayores en vez de menores es porque no estamos escuchando ese arpegio. Se está marcando ese sonido. Menor, ¿no? Bien, para tocar esta rápida melodía, este rapido solo que hay en medio de la canción, vamos a utilizar la escala menor armónica de Re. Vamos a empezar precisamente tocando tónica y séptima mayor de la escala. Ese sonido. Vamos a, como veis ahí también en el cifrado, vamos a... Hacer una especie de secuencia, hacemos 5, 4, 5, 7, 8. Ese sonido. Se toca a mucha velocidad. Vamos a utilizar ahí nuestra técnica de púa alterna. Para después vamos a tocar 7, 8, 10 en quinta cuerda. 7, 8, 10. 7, 8, 7 en cuarta. Estoy cambiando ahí. Cuando llego a ese 8, cambio el índice para el traste 7. Para poder hacerse la línea rápida. Vamos a hacer 7, 8, 7 en cuarta cuerda. Para seguir con... 10, quinta. 7, 8, 10, cuarta. Hay una última línea donde hacemos... Este sonido es bastante complicado ya que es un líc ahí. Hay que abrir bastante la mano. 5, 9, 7 por dos veces en tercera cuerda. Pero combinado con esa nota así de emol en 8 de cuarta cuerda. A ver si os ha ido la línea, perdón. Me cuesta bastante hacerlo rápido. A continuación en el solo vamos a tener que utilizar la técnica de barrido para hacer un arpegio de re menor. Ese sonido. Donde vemos como Joe Waters toca ahí de manera muy rápida haciendo ese barrido. Por la tríade de re menor. 7, 6, 5 primera cuerda. Nos vamos a la nota la en 10. Perdón, a la nota re en el 10. Hacemos un pull off ahí al la. En 5. Y volvemos a tocar hacia detrás ese mismo barrido. Pasando nuestra púa. Dejándola caer. Para tocar hacia arriba el 10. Y ir barriendo hacia arriba. Lo que vamos a encontrar después es una melodía en segunda y primera cuerda. Sobre todo vamos a hacer 8, 6, 5 primera. 8, 5. 8, 6, 5 segunda. 8, 5 primera. 8, 2, 5 primera. Lo veis también en el cifrado ahí. Vamos a la nota re en 7 de tercera. Para hacer ahora 5, 6, 8, 6, 5. Y 7, 5, 6. Son muchísimas notas. Luego muy despacio. Así lo pegamos a lo anterior. Algo que va a ir después a continuación. Vamos a encontrar una línea. Usando las 5 primeras notas de la escala menor. De re. Pero de manera descendente. Hacemos 5. Con un rápido ligado 3 notas. 8, 6, 5. Que nos llevan a la nota re en 7 de tercera. Algo que va a hacer por dos veces para desembocar en esta melodía. Más melódica, más lentita. La nota es la, sol, 5, 8. Un pequeño slide ahí. 5, 6, 6, 8. Y 5. Hacemos lo de atrás. 3, 6, 6, 7. Vamos a hacer. ¡Gracias!